Gabriel Villachica es uno de los miembros de Jude Sur, que conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre la actualidad que se vive en esta institución en medio de la pandemia. Un aumento considerable en la visitación al depósito de Golfito es uno de los aspectos que destacaron. Llena de alegría que el 1 de febrero de este año se firma el decreto para comprar el mismo día. Entonces, en comparación de agosto de 2020 a agosto de 2021, la habitación ha aumentado en un 165%. Es un alivio porque entre más recursos ingresen por compra, más recursos van a las comunidades. Entonces, eso nos alegra mucho porque queremos poder llevar recursos a las comunidades. El trabajo realizado en el acatamiento de protocolos de salud es otro de los aspectos que colaboran para que las personas vean Golfito como un destino atractivo. Ha sido eficiente. Usted entra al depósito y usted se siente seguro que va a comprar. Va seguro que no se va a contagiar porque hay muchas medidas extremas que ha tomado la administración y yo creo que eso ha sido que la gente entre con confianza y pueda comprar. Villa Chica fue claro que la pandemia afectó el trabajo que venía desarrollando Judesur. La pandemia nos agarró todo como de sorpresa en el caso de Judesur. Sin embargo, quiero decirles que con el tema nos afectó en los préstamos universitarios. Tenemos estudiantes que no pudieron pagar, que no han podido pagar. También en entes ejecutores no han podido también, nos ha afectado mucho. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo necesario. En su momento tomamos medidas de tres meses de no pago. Le otorgamos el rebajo del 50% a los concesionarios, copiando de otras entidades. Para el 2022 se espera una importante obra para darle una mejor cara al depósito. Y haber eliminado también el tema de los chinameros al frente, eso nos trajo también mayor posibilidad porque la gente entra con más confianza. Aquello era algo terrible antes. Hoy en día usted entra con confianza y estamos preparando ya para el próximo año. Estamos en proceso de carteles para cambiar la fachada del depósito, que sea una fachada acorde a un centro comercial. Que es lo que uno siempre debe soñar, de que el depósito debe ir mejorando cada día. Lástima que en su pasado se descuidó, pero nosotros como actual junta directiva se ha puesto la camisa de que debemos de cambiar, modificar, mejorar los pisos, mejorar los diseños, mejorar todo para que de verdad que usted entre ahí, diga estoy de verdad en un centro comercial. El cierre de año se presenta como una gran esperanza de mejora para la Junta de Desarrollo de la Zona Sur.